Entérate de todo, Livia está perdiéndolo todo por andar de pocas pulgas. Así es, su agresividad la ha llevado a perder mucho dinero. ¿Qué es lo que le han quitado hasta ahora y qué es lo que le espera tras todo este escándalo? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Livia Brito está perdiendo tantas cosas mis amigos. Ya les dijimos que perdió el protagónico de la telenovela que iba a ser en este caso con Gabriel Soto. Ya estaba lista la telenovela, se llama ¿Te acuerdas de mí? Bueno pues ya está fuera, ya tiene un reemplazo, ya acaba de perder el protagónico que le esperaba por su escándalo. Lo número dos es que Televisa ya está en la cuerda floja y es muy probable que ya Televisa no renueve contrato con ella. Ya no mis amigos, no va a haber renovación de contrato. Las probabilidades son bastante altas, ya se está hablando mucho por los altos mandos de ahí. Así que terminaría con esto Livia Brito regresando tal vez a su país porque aquí en México las oportunidades y las puertas se le están cerrando. Ya también se le cerraron las puertas y perdió un amigo, novio, sepa la bola que era, que es Juan del Rosal, que en este caso el político de Cancún. La quiso asesorar, le quiso apoyar, pero las cosas, digamos que Livia Brito tiene unas... En el pedir está el dar y la manera en que pidió las cosas y la manera en la que ahora se expresa de ella Juan del Rosal diciendo que es una malagradecida. Entonces que no le cae bien la gente así y que se perdió para completo el apoyo y que ahora va a estar apoyando pues al paparazzi Ernesto, amigos. Entonces el que le están yendo ahora bien las cosas es a Ernesto porque pues tiene todas las pruebas. Ernesto está con una familia sin trabajo en este caso porque todo su material es el que le rompió Livia Brito. Entonces Livia Brito terminaría pagando los daños físicos y todo el dinero que está perdiendo actualmente Ernesto Cepeda por no poder trabajar. O sea, a Livia Brito se le viene un broncón más grande todavía cuando esto concluya y si se está tardando más, miren mis amigos, más dinero va a tener que dar. Quién sabe en qué concluye todo esto, pero por lo menos asesoramiento de parte de alguien que le iba a ayudar en Cancún ya no lo tiene. Y al contrario, el que lo tiene es el enemigo de Livia Brito, mis amigos. Todo lo que sucede por falta de humildad, por agresividad, por violencia y por querer hacer cosas chuecas porque ella quería que se eliminara toda la evidencia y que ella quedara impune y libre sin pagar absolutamente ni siquiera una multa. Oye, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés y a la que hubieran golpeado a Livia Brito y que lo hubiera golpeado a un paparazzi? El paparazzi en menos de un mes ya estaría en la cárcel, amigos, ya estaría en la cárcel. Entonces, aquí está la cuestión y Livia Brito habría hecho un escándalo todavía peor que el que ha hecho Ernesto Cepeda. Al final, Ernesto solamente está pues buscando su justicia, ¿no? El paparazzi está buscando su justicia, pero bueno, hoy pierde, aparte de un proyecto, Livia Brito, aparte de sus novios, sus amigos y todos, pues un posible contrato y exclusividad con Televisa. Faltaría ver si TV Azteca o alguien así quisiera Livia Brito, pero con las cuestiones y todo el hate que tiene de parte de los mexicanos en sus redes sociales, que aparte está pagando a unos chavos para que le borren todos los comentarios negativos, para que no haya comentarios negativos en sus redes sociales y pues le afecte todavía más su imagen, pues bueno, ahorita no es alguien que vaya a jalar rating, al contrario, puede hacer caer mucho, mucho el rating porque la gente ya no la quiere. Todos le dicen, regresa a Tacuba. Pero bueno, cada uno paga lo que da. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.